Muchas gracias, gracias a todos los que recibieron un apoyo con su confianza en el Estado de la Federación para con empates poder hacer realidad a esas otras anticulturas, le digo yo, que nos están haciendo tanto daño con el crimen organizado, el robo y tantos problemas que se nos han venido como sociedad y que son precisamente, lo veo yo, como un vacío de la cultura que vamos a recibir y precisamente hemos olvidado el que vamos a dar. Creo que es un principio importante en el que podemos seguir trabajando y seguir fortaleciendo y definitivamente la cultura es el camino para eso. Es un tema muy importante, el tema de la cultura. Gracias. Gracias. Así les damos un fuerte aplauso a todos los que recibieron, que hagan la maquesta de sus actos. Que a que meses tengamos más sensibilidad a través de la cultura, a través del arte. Y prosperidad de la nación, del estado y del municipio. Sí, por lo que hayas en la verdad. Si así fuere, que la sociedad se los premie y si no, que la misma se los demande. Muchas felicidades. Así es. Gracias.